En el largo aprendizaje que tuve que hacer para transitar entre la cuerda de segundos de la Murga y el cantante solista con su micrófono en un escenario, en todo ese tránsito tuve el placer de usar el micrófono adecuado para ese aprendizaje y esa transición. Un cantor de Murga con su caudal y todo yendo hacia el desempeño de un cantor solista que es totalmente distinto y en esa transición, en esa transformación me ayudó este micrófono que es el Audix BX5 que fue el micrófono justo para tolerar y amplificar bien y hacerme sentir cómodo y descubrir mi voz como cantor solista. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!